Se sienta por por uno, voy a ir sur el grano, con se sienta por el uno, y cada uno su grano. ¿Dónde vamos, de esta? Si, lo puedo hacer. O ti, yo, se sienta por uno, cada uno, a mi corporea, risa, y a esa pobra, río. ¡Suscríbete al canal!